Bienvenidos nuevamente al canal Popurrí. Hoy en Popurrí te revelamos el trailer y los detalles de la versión del director o director's cut en inglés de una de las películas más taquilleras de los últimos años. Estoy hablando de La Liga de la Justicia, película del año 2017 creada por el director, productor y guionista estadounidense Zack Snyder. Es así como, tres años y medio desde el lanzamiento de este épico film de DC Comics, el director finalmente encuentra su redención con el lanzamiento de esta, su gran visión sin filtros de la película, denominada ahora La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esta es, entonces, la visión que el director original tenía de la cinta, antes que tuviera que realizar los cambios estipulados por el estudio y, posteriormente, circunstancias personales lo forzaran a renunciar durante la posproducción y ceder las riendas a Hoss Whedon, quien lo reemplazó. Te contaré, a continuación, los detalles de esta edición sin cortes del director original de la película y te contaré dónde y cuándo puedes ver el film y el trailer. Pero esto no es todo, te revelaré que nuevo personaje de ficción aparece en esta versión de la película y que te dejará con la boca abierta. Antes de comenzar, simplemente te recuerdo que hagas clic en me gusta y, si no quieres perderte ninguna de nuestras entregas, solo tienes que suscribirte y hacer un clic en la campanita. Vayamos de lleno a nuestro tema. Si bien solo se grabaron unos pocos minutos de material nuevo para el corte de Snyder, esta nueva versión dura, apenas, 4 horas. En este breve tiempo, tendrás la oportunidad de reunirte con el extenso conjunto de superhéroes y villanos de la película original. Entre ellos se encuentran Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como la Mujer Maravilla, Jason Momoa como Aquaman, Ray Fisher como Cyborg, Ezra Miller como el Flash y muchos más, incluida una sorpresa. Es así como la nueva película viene con una ventaja adicional, la incorporación de Jared Leto como el Wazón. Este villano, a quien Snyder quería incorporar a la película original, es ya un pilar de DC Comics, gracias a la cinta de 2016, Suicide Squad. En cuanto a cómo se integrará en esta nueva versión de la Liga de la Justicia, la revista Vanity Fair reveló anteriormente que, el Wazón aparece durante una secuencia ambientada en una tierra en ruinas después de que el tirano alienígena, Darkseid, invade y diezma el planeta. Es una secuencia de sueños, una visión psíquica, experimentada por el Bruce Wayne de Ben Affleck, que revela lo que sucederá si los superhéroes no logran detener el ataque. El Hawker es, así, una especie de fantasma de la Navidad por venir, que proporciona motivación a través del terror, concluye la publicación. Snyder debería agradecer a sus fans por el lanzamiento de este nuevo montaje de la cinta, ya que fueron ellos quienes hicieron la campaña en las redes sociales que alentó al estudio a dar la luz verde a la creación de la misma. Además, durante la campaña, los fanáticos de Snyder recaudaron más de 200.000 dólares para la Fundación Estadounidense para la prevención del suicidio, una causa cercana a Snyder desde que su hija murió por este motivo, lo que lo obligó a retirarse de la filmación de la película original. Anunciada el año pasado en febrero, esta nueva versión le costó a la Warner Brothers alrededor de 70 millones de dólares en completarse, debido a los efectos visuales, música y edición adicionales. La costosa película original de 300 millones de dólares se consideró un éxito de taquilla. Es por esto que Warner Media cuenta con esta Snyder Cut para atraer nuevos suscriptores a su incipiente, servicio de suscripción HBO Max, que también será el anfitrión de todos los títulos cinematográficos del estudio a lo largo de 2021. Finalmente, si quieres ver el trailer oficial, te dejo en la sección de descripción, abajo, el link al mismo. Gracias a todos por su atención, realmente espero que esta crónica te haya interesado. Te invito a que nos dejes tus comentarios sobre qué te pareció la película original y si vas a ver esta nueva versión. También, haz clic en me gusta, suscríbete y haz un clic en la campanita. Finalmente, no dejes de compartir el vídeo con tus amigos, para que ellos también tengan la oportunidad de disfrutarlo. Te mando un cordial saludo a la distancia y nos volvemos a encontrar en una futura entrega del canal Popurri.